Palminas arriba y van arriba a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba las armas! ¡Mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Allá! ¡Allá! ¡Y en fondo! ¡Esto dice así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta canción te entrego a mí! ¡Si me sueltas mi dolor! ¡Si se me metió el otro tipo sí! ¡Escúntame, por favor! ¡Así, así, así! ¡Multipelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!